...está en línea. Perfecto, ¿y Rosana? Rosana, en breve nos vamos a estar comunicando. Bueno, como ustedes verán, esto es muy participativo. Es dinámico. Es dinámico. Perfecto. Leonel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, háblate si podés más cerca porque te sale un poco de eco. ¿Puede ser? Ahí voy, ahí va. Ahí va, ahí va mejor. Bueno, es Leonel Alignani, un lindo apellido italiano. Tiene 20 años, o sea, realmente encomiable, ¿no? Que ahora van a ver todas las cosas que hizo en solo 20 años. Es de Belleville, Córdoba. Es técnico en Industria de los Alimentos, estudiantes de Ingeniería Química y activista en Educación STEM, que eso es lo que nos va a comentar ahora de qué se trata. Apasionado por la educación innovadora, destacó su experiencia en las charlas TED. Ha participado en diferentes concursos, particularmente ha participado en el concurso Samsung, donde han sido finalistas cinco proyectos, entre 680 aspirantes, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay, también en concurso de innovación con el Banco Patagonia. Saben que en la Argentina el Banco Patagonia es propiedad del Banco de Brasil. En Asindar, que es propiedad belga e indiano, de Acelor Mittal, los que siguen un poco de cerca la información y las noticias de Italia. Saben que Acelor Mittal, hasta hace pocas semanas, estaba a cargo del ILVA, del polo siderúrgico, el segundo más importante de Europa en Taranto. O sea, un gran conglomerado mundial. Bueno, ahí ha participado en todos esos concursos. Bueno, Leonel, contanos un poco cómo fue tu experiencia desde la escuela técnica. Bueno, ¿qué tal? Sí, tal cual como mencionaste. Bueno, soy egresado de un colegio técnico con orientación en industria de los alimentos. Y bueno, todo ese camino de la resolución de problemáticas sociales me llevó a estudiar ingeniería química en la UTN. ¿Qué es una problemática social? ¿Que alguien que estudie ingeniería química haga una problemática social? Parece contradictorio, raro, ¿o no? Sí. Bueno, un poco lo que nosotros siempre hicimos fue detectar los problemas que están a nuestro alrededor, ¿bien? Sí. Todo ese recorrido como agente de cambio comenzó un poco en pandemia, ¿bien? Fue un tiempo en donde, bueno, la educación a distancia me hizo redescubrir nuevas formas de aprender, ¿bien? Desde la ciencia y la tecnología. Bueno, aplicadas a crear ideas que respondieran a problemáticas que afectaban a nuestro entorno, a la comunidad en sí. Bueno, en ese entonces, junto con Fabiana, que era una docente, y con otro grupo de estudiantes, comenzamos a idear, en ese entonces, una golosina fortificada con hierro, ¿bien? A partir de la hemoglobina bovina en polvo, con el fin de brindar una respuesta a los altos niveles de anemia infantil que había y que hay en nuestro país, que en ese momento se veía también agravado por el cierre de los comedores escolares y otros factores, ¿bien? Entiendo. Con ese proyecto, bueno, como vos mencionabas anteriormente, participamos de Soluciones para el Futuro, en un certamen educativo de innovación de Samsung y Tecoya, y bueno, luego de transitar distintas etapas de ideación, prototipado y capacitaciones, logramos ser uno de los cinco finalistas dentro de 680 ideas de Argentina, Uruguay y Paraguay. Y después también participaste en otros concursos, me decías, ¿no? Banco Patagonia, otros. Sí, sí, este caso me abrió las puertas a todo lo que vino después, porque, bueno, encontramos una forma de evaluar y aprender de forma diferente. A mí me gusta decir que durante todos estos años jugábamos como a ser científicos, porque seguimos desarrollando ideas sociales y ambientales para el desafío Banco Patagonia, Axel Osnittal, y bueno, concursos nacionales e internacionales que nos permitió a nosotros generar contactos y nuevas experiencias. Leonel, ¿y cómo se enteraban de esos concursos? ¿Ustedes se enteraban en el colegio, en los medios, en las redes, en los portales? ¿Dónde? En mi caso descubrimos, por pura casualidad, en redes sociales, la plataforma de innovación de Tecoya, que es una incubadora de proyectos, que se encarga justamente de proponer todo este tipo de propuestas educativas, de innovación, en donde los jóvenes, como yo, trabajan en esas ideas que tienen como fin poder responder a las problemáticas. Y bueno, todos estos concursos tienen justamente como el sponsor, que ya sea, puede ser de Samsung, Banco Patagonia y entre otros. Claro. ¿Y ahora estás estudiando Ingeniería Química? Así es, ahora estoy estudiando Ingeniería Química. ¿Y cuál es tu, digamos, tu proyecto, tu sueño? ¿Para qué vas a estudiar Ingeniería Química? ¿Para hacer después qué cosas? Bueno, en primera instancia, a mí particularmente me gustaría llevar a cabo todos estos proyectos que nosotros hemos efectuado. Un poco, son todos proyectos a pequeña escala que se efectuaron a nivel secundario, digamos, a nivel medio. Y bueno, un poco esto de estudiar Ingeniería es poder, en el futuro, poder tomar esas ideas que teníamos y llevarlo a mayor escala, bien, a nivel industrial. ¿En Belville cuántos habitantes hay, Lionel? Si no me equivoco, unos 40.000, si no me equivoco. O sea, es bastante grande, o sea, hay actividad ahí, ¿no? Sí, hay industrias, sí, sí. Por eso hay industrias. Y entonces, ¿ustedes hacen así con los compañeros? ¿Siguen actuando, buscando, digamos, estos proyectos de aplicación social? ¿Tienen algo, están haciendo, están en particular ahora desarrollando algún nuevo proyecto? Contanos un poco de la actualidad. Bueno, actualmente, bueno, yo ya no hago proyectos en si yo, pero estamos planificando traer nuevos jóvenes al tema. La idea es poder darles como la oportunidad de sacar todo su potencial, ¿bien? Entonces, bueno, estamos organizando proyectos con temáticas sociales, viendo cuáles son los temas de interés, no solamente en la comunidad, sino que también tal vez a nivel nacional. Y a partir de ahí poder motivar a otros adolescentes a que hagan lo que hice yo en su momento, porque eso a mí me abrió un montón de puertas y contactos y entre otras cosas. Hasta, bueno, el año pasado que tuve la oportunidad de participar en los clubes TED, que en conjunto con UNICEF hicimos como un ciclo de charlas con otros adolescentes del país para contar nuestra experiencia y cuáles son las actividades que nosotros lideramos en nuestras comunidades. Leonel, te voy a hacer una pregunta tal vez peligrosa, pero bueno, acá nosotros tratamos de entrar en el sistema cultural y de valores del entrevistado y eso me parece que es una gran riqueza porque todos los tenemos. ¿Cómo ves al país, a nuestro país, a la Argentina? Bueno, actualmente la verdad que estamos frente a una crisis muy importante. Considero que, bueno, todo depende del tiempo, ¿bien? Lamentablemente estamos en un momento muy difícil. Las oportunidades tal vez faltan, sobre todo para nosotros como jóvenes. Y creo que, bueno, que habrá que esperar, confiar, si bien se debería, bueno, fortalecer el sistema educativo y vincularlo con el nivel industrial, eso para mí es sumamente importante, que los contenidos curriculares, sobre todo, respondan a las necesidades de las empresas. Y bueno, y eso yo creo que te ayudaría un montón. ¿Vos te ves a vos poniendo una empresa nueva de cero, arrancar de cero o trabajando en una organización? Porque vos estuviste, por ejemplo, en el concurso a Selormittal, a Sindar, que es una empresa muy grande. Bueno, Samsung obviamente es enorme. El Banco Patagonia, que es propiedad del Banco de Brasil, es un banco que es internacional. O sea, ¿cómo te ves? ¿En una gran empresa o por tu cuenta desarrollando un proyecto propio? Bien, a mí particularmente me gustaría poder desarrollar mi propia empresa, un poco estudio y bueno, voy generando contacto justamente para tener tal vez más facilidad en el futuro de poder efectuar algo como eso. Bien, yo creo que es el sueño de todos. Pero sí me gustaría también colaborar con otras empresas tal vez más grandes, no solamente para ganar una experiencia, sino que también para poder aportar las ideas y la mirada joven, digamos, creo que es importante también. ¿Y cómo ves, digamos, desde el punto de vista de tu generación y los jóvenes de 20 años, la participación en la política industrial o empresarial o económica? ¿Participan, interesa, lo debaten o están ajenos? Yo creo que sí, que participan, pero creo que hay como una pared, digamos, dentro de la falta de oportunidades tal vez, o bueno, la misma situación económica que tiene el país, que hace que, bueno, tal vez como que piensen que no van a poder hacerlo. Y yo siempre digo que sí se puede, que las oportunidades están, tal vez falta un poco de trabajar un poco más o las adversidades van a estar siempre, digamos. Yo creo que si nosotros ponemos, digamos, como el pecho frente a la situación, las cosas no se van a dar de un día para el otro, pero sí se puede, yo creo que se puede. Perfecto. Entonces, el plan es seguir adelante, desarrollar proyectos propios, ocuparse de las decisiones importantes que hay que hacer en nuestro país. Te deseamos muchísima suerte, Leonel, te agradezco mucho el contacto. Y bueno, siempre vante, como decía Alma Fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Vamos al corte.